Ya estamos de vuelta, estrenamos segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en el estreno, ya es jueves 16 de junio de 2022. Veníamos de hablar del Plan Regulador de Usos y Gestión del Parque Nacional del Teide, o de esa propuesta, bueno, en fin, de ese despropósito podríamos... Son palabras de Eduardo Medina, no de la tele, que luego... Pero yo lo califico de despropósito directamente, y de pillada, y como los hemos pillado, pues mira la que hay armada. En fin, están con nosotros Valentín Correa, Coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Lot García, Consejal de Coalición Canaria en San Miguel de Abona, y Juan Carlos Martínez, Consejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Rosario. Ahora vamos a hablar de turismo y de previsiones, porque, claro, estamos ya a las puertas del verano. Ya vemos cómo se hace de noche a las 10 y media, por lo menos en el norte, ¿eh? Y, bueno, estos días hemos estado viendo que no termina de desaparecer la luz, ¿no? Preciosos los cielos que hemos estado viendo estos días. Bueno, y preciosa es cómo ve la situación Azotel. Pues yo creo que sí. Han presentado sus previsiones para los próximos meses de julio y agosto de 2022, y nos cuentan que la ocupación estará rondando el 76% en los establecimientos asociados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos cuentan, además, desde Azotel, que esta cifra está dos puntos por debajo de la ocupación que tuvimos en el 2019. Entonces, es un mal dato, es un buen dato, teniendo en cuenta la inflación, la carestía de la vida, de los combustibles, de no sé cuánto, de no sé qué. Igual no es una mala cifra que tengamos previsiones del 76% de ocupación turística, ¿no? Valentín, venga, vamos contigo. Pues, la verdad que todo el contexto, desde el inicio de la pandemia, pasando por esta crisis actual, sobre todo sometida a los mercados y al coste de la energía y a nuestro, digamos que posicionamiento geoestratégico, como condición insular, pues es verdad que ha castigado al turismo y por ende a Canarias, muy por encima, dentro del Estado español, sin lugar a dudas, la comunidad más castigada, y porque además vivimos del monocultivo del turismo, ¿no? En nuestro Producto Interior Bruto, sobre los 45.000 millones, cifras del 2019, antes de la pandemia, ¿no? Dependíamos el 85% de ese PIB del turismo de forma directa e indirecta y nos ha colocado en una posición compleja, ¿no? Además, dentro no solo del Estado español, sino de Europa. ¿Por qué? Porque además dependemos del exterior prácticamente en la totalidad de nuestros insumos o en el tema energético. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Las cifras del turismo es necesario que se recuperen, porque no podemos cambiar de modelo. Es obvio que esto requiere décadas, no podemos llevar cuatro décadas... Cuatro décadas, exacto. Cuatro décadas de una apuesta desenfrenada por el turismo, por un modelo desarrollista y de ocupación del territorio y en muchos casos de maltrato, y ahora pensar que podemos dar un giro radical, pero hay que plantearlo. O sea, tenemos que... Nuestro PIB no puede... Sectores clave como... Digamos que determinarían nuestra soberanía alimentaria, como la agricultura o el sector primario en general, no podemos depender... O sea, tenerlo en un 1 y pico por ciento, ¿no? O la industria en un 5, un 7. O sea, estaríamos hablando de que si queremos tener mayores niveles y grados de soberanía alimentaria, energética, es muy importante. O sea, es que dependemos del exterior. O sea, aquí el debate no es el gas, el petróleo. O sea, es que depender del exterior es el problema. La dependencia al final nos la van a condicionar los mercados, como lo estamos viendo, y nos castigan y nos someten más que al resto. Más que al resto. Y además son situaciones que no podemos controlar. Entonces, está bien los datos del turismo, porque al final Canarias lo padece más que nadie, la población lo padece más que nadie, por ende, nuestra ciudadanía, pero tenemos que entender que hay que ir mirando para otros modelos, porque este modelo, la pandemia, y sobre todo también la crisis, nos ha dado a entender que está obsoleto y que tenemos que apostar. Sobre todo porque el turismo necesita calidad y necesita seguridad y en todos los ámbitos. Innovación, ¿no? Innovación. Innovación, ¿no? Que a lo mejor es por donde deberíamos de ir. Tendríamos que reinventarnos, a lo mejor, todo lo que hemos hecho durante estas últimas décadas, ¿no? Precisamente para darle sostenibilidad a todo esto, ¿no? Habría que encontrar las fórmulas. Yo, más que reinventarnos, yo quiero decir aplicar lo que ya está inventado. Es que, o sea, reinventarnos como modelo, es decir, definir un modelo, por fin definir un modelo de verdad, de sostenible y además que genere unas garantías de futuro. Porque lo que tenemos que aplicar ya está inventado. O sea, lo bueno de esto es que ya hay avances, tecnología o aplicaciones en otros territorios que solo debemos de aplicar aquí. O sea, más que reinventarnos, yo diría aplicar lo que ya está inventado, ¿no? En un nuevo modelo. Y encontrar, bueno, o sea, apostar por no nuevos nichos, por otros nichos, ¿no? La industria del conocimiento es poco contaminante, muy beneficiosa en todos los sentidos y poco depredadora, ¿no? Y entonces igual ahí deberíamos de hacer un mix entre turismo y todo esto, ¿no? Juan Carlos, todo esto viene porque eso, previsión de buenas cifras de ocupación según Azotel. Bueno, como decía Valentín, la dependencia que tenemos en el Producto Interior Bruto sobre el turismo es inmensa, es fundamental, es total. Por eso que cualquier décima de bajada en los índices de ocupación, para nosotros es una mala noticia. Independientemente de que Azotel puede verlo como algo positivo, que apenas estemos dos puntos por debajo de lo que eran las cifras anteriores, personalmente yo creo que cuando analizas un poco las cifras, a mí personalmente me preocupa por lo que hay y por lo que se supone que va a seguir llegando, que todavía suena peor. De las cifras, es doloroso ver, por ejemplo, cómo La Palma todavía no termina por recuperarse. Desde el punto de vista turístico, es fundamental que La Palma entre dentro del circuito nuevamente. Y segundo, al final nosotros también vendemos un turismo que por mucho que nos empeñemos en que queremos un turismo de muchísima y de altísima calidad, también vendemos un turismo familiar, accesible a las familias europeas. Para todos. Un poco para todos. Y un poco el turismo, la competitividad que estamos ofreciendo cada vez va a ser menor. Comentábamos o comentaba Sotel un poco cómo han subido los costes de toda la cadena de producción por encima del 30% y no es para menos. Tuvimos la oportunidad hace poco de hacer unas charlas sobre el sector energético y veíamos, por ejemplo, facturas de hoteles que prácticamente en dos años han subido un 150%. Que hay hoteles que inclusive estando cerrados tienen facturas de 80, 90 y de 100.000 euros mensuales en energía eléctrica porque aquello hay que mantenerlo. Hemos visto cómo los 30 céntimos o los de combustible pues prácticamente ya han desaparecido. La bajada del tope del gas como en dos días se lo han cargado. Prácticamente ya están unos otra vez como si no hubiera pasado nada. La subida de las tasas de interés el dinero ahora va a costar más. En Estados Unidos acaba de anunciar un 0,75 un 0,75 más antes del fin de año. Acuérdense El fin de la compra de deuda pública por parte de Europa. ¿Cómo se combate la inflación? Con una economía monetaria. Y ahí España no va a tener nada que hacer. Ya decía la primera ministra del Gobierno ¿Calvinio? No, la primera ministra, la de Podemos Le iba a poner el apodo, perdón. Que está en campaña en este momento. Que está en campaña en este momento. Anunciaba igual que había que tomar... Que sí, que sí, que es la ministra de Trabajo. Efectivamente. Las cifras que manejamos son preocupantes y había que... Yo las había. Y hay que tomar medidas. Y me asusta, ¿no? Cuando el gobierno de Zapateros dice que hay que tomar medidas, me asusta. Y al final, la política monetaria va a venir del Banco Central Europeo en la cual España no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí, el Banco Central Europeo ya ha dicho que no va a comprar más deuda pública. Bueno, han visto cómo está ya la prima de riesgo. ¿Se acuerdan de lo que pasaba? ¿De que venían los hombres de negro a intervenir? Pues no se olviden que eso puede volver a ocurrir. Y todo ese tipo de cosas van a afectar a todos. Y al sector turístico en nuestras islas sin ninguna duda. Por lo tanto, a la población en genérico y a la población vulnerable mucho más porque esa riqueza no ha terminado de calar a todas las capas de la sociedad. Y eso que se lo digan, por ejemplo, a Laskele. Tú, como concejal de un municipio en el sur de la isla, ¿cómo valoras estas previsiones de Azotel? ¿Les ves el lado positivo? ¿Entiendes, Juan Carlos, que es un desastre bajar dos puntos? Bueno, habría que ver el dato. Hay que tomar una circunstancia que no sé si se han tenido en cuenta o no. Obviamente, recoge una disminución, creo que era de dos décimas nada más, con respecto al 2019. Habría que ver qué parte de esas reservas que hay corresponden a los propios canarios que se mueven entre las islas por la dificultad que tienen ahora, obviamente con la subida de todos los precios que estamos hablando, en salir fuera. Y luego, lo que es importantísimo ver es el gasto del turista en destino. Si queremos un turismo de calidad, pues lo que pretendemos siempre es no masificar, pero que el gasto se mantenga. Entonces, habría que analizar... Subir el ticket medio, o sea, menos visitantes, con un gasto mayor por cada uno. Esa sería la idea. Yo creo que sería un óptimo en lo que es el número de visitantes con el gasto en destino, que es el equilibrio que tendríamos que buscar. Por lo tanto, podemos ver aspectos negativos y positivos en ese sentido. Obviamente, que no haya bajado más ya es positivo, porque podría haber bajado un 4 o 6 puntos a lo mejor con las circunstancias... Podríamos quedarnos sin turistas. ...en la que estamos. La verdad que un turista venga a desplazarse de fuera con el precio del carburante al coger un vuelo, que lo puedes ver perfectamente en cualquier página online de las aerolíneas, ya es prácticamente el 50% del gasto que va a ocurrir. O sea, que hay aspectos positivos y negativos ahí, pero yo entiendo que si bien, aunque haya habido una pequeña bajada, si se mantiene el gasto en destino, pues sí que lo podemos mirar como una buena noticia. El entorno que tenemos es muy complicado, y lo estaba comentando antes sobre la situación económica, que si quieres después creo que podemos hablar de ella. Exacto, si a continuación que ha sido presentado en la memoria de Caritas. Y entonces un poquito pues haremos el planteamiento económico de la misma, pero está claro que antes hablaba Valentín un poco de que estamos centrados en el turismo y hay una cuestión que nos baladíe, es decir, que económicamente es así, cuando tú quieres ser competitivo en un sector, tienes que especializarte en ese sector y tienes que poner los huevos en esa cesta si quieres ser competitivo realmente y esa es la política o ese fue el planteamiento que se hizo aquí en Canarias con el turismo, es decir, queremos ser competitivos, queremos ser número uno mundial, por lo tanto hay que poner todos los esfuerzos y hay que especializarse en el sector turístico. Ahora estamos en otra situación, ahora estamos número uno prácticamente o número dos o número tres a nivel europeo de destino turístico, pues a lo mejor hay que replantearse si seguimos apostando todos esos huevos ya que tenemos ese grado competitivo siempre que tenemos que estar mirando otros destinos que nos puedan hacer la competencia y un poco pues cuando no haya esa competencia o ese riesgo pues quizás rebajar esas inversiones en turismo y destinarlo a otros sectores pero cuando veamos amenazas otra vez de destinos que puedan competir con nosotros pues volver a meter esa inversión en el ámbito turístico. Por lo tanto es un planteamiento que no es de es que tenemos todos los huevos en la misma cesta no puede ocurrir esto, es si queremos ser competitivos en este sector tenemos que ser especialistas en este sector y ver en la situación en que los queremos mantener queremos ser el número uno pues no que más remedio que seguir apostando por el turismo queremos estar entre los 10 primeros pues a lo mejor apostaremos inversiones en otras áreas como puede ser la agricultura como puede ser la sanidad la educación lo que me bien decía antes las nuevas tecnologías pues multitud de cuestiones que se pueden barajar siempre pero teniendo una estrategia de que queremos que sea Canarias a nivel turístico. Yo quería un poco por no por alusiones sino por un poco por el debate comentabas que yo no comentaba solo el hecho de que de la diversificación lo que comentaba de la diversificación o de la soberanía tener un mayor grado de soberanía es que eso también influye en que seamos siendo o sea seguir siendo número uno o número dos a nivel mundial o europeo dentro del turismo también nos lleva a tener especificidades y sobre todo darles servicios de calidad y dar o sea si es compatible claro porque es que si no nos si no creamos una especialización y sobre todo una diferenciación al final estamos cayendo en la masificación sin dar digamos que ciertas garantías o cierto trato de calidad es decir infraestructura soberanía energética es que el turismo consume energía el turismo consume infraestructura o en el tema del ciclo del agua o el tema del tráfico si no tenemos una movilidad sostenible es que al final volvemos a caer en lo mismo es decir traer turismo sí pero es que el turismo se va a encontrar aquí con una circunstancia que si no corregimos y ahí está la diversificación la especialización tener mayor grado de soberanía o sea para ser competitivos en los precios también no podemos depender siempre de todos los mercados el problema es que nos hemos tirado a los mercados exteriores como si la panacea hubiera estado ahí y nos hemos dado cuenta ahora con esta crisis de que estamos sometidos a los mercados lo que antes era la solución ahora es el problema debemos aprender eso y entendiendo que en ese sentido quería ir yo también o sea la especialización pero sobre todo para poder mantener una calidad y digamos que una perspectiva de futuro al final el turismo como sector es que está muy entrelazado como sector de palanca o de rastres de la economía canaria al final está muy entrelazado es decir la especialización cuando yo hablo de especialización no significa tener mejores hoteles sino también significa tener mejores infraestructuras tener una sanidad de acorde que pueda pues atender con buenas condiciones tener seguridad o sea que toda esa riqueza que se genera llegue de alguna manera a todo el tejido social de esta isla a eso me refiero una especialización cuando invertimos en turismo invertimos en varios otra cuestión es que digamos cambiemos el sector turístico por otro sector que no esté tan ligado al turismo y entonces me refería claro el error sería volver entender que el turismo falla y dedicarnos a otro monocultivo eso ya nos ha pasado históricamente aquí pero deberíamos de mantener el turismo es transversal además de otras industrias es que hay transversalidad es decir no tiene sentido que estemos aquí importando insumos para abastecer al turismo es decir la alimentación la energía cuando lo podemos producir aquí generar una economía circular y además exponencialmente la calidad es mucho mayor el kilómetro cero producción o sea ¿por qué no implementamos eso? es que no es tan complejo porque cuando muchos territorios del mundo tienen que producir y exportar porque sus consumidores potenciales están fuera pero bueno nosotros traemos millones de visitantes que necesitan también insumos necesitan ir al médico y al final generamos también una economía cercana de kilómetro cero el famoso kilómetro cero ese de cercanía y además de calidad que la tecnología sí que la tenemos ya para si queremos alimentar a la población mundial entonces podemos dejarnos de tontería producen agricultura en Islandia o sea no nos vamos locos precisamente y energía solar en Alemania Juan Carlos quiero cerrar este tema que ya me están matando nos comimos el segundo bueno nada cerrarlo es el eterno debate ¿qué modelo de isla qué modelo de Canarias queremos y qué modelo económico queremos pero solamente puntualizar una cosa porque decía Valentín un poco diversificar un poco nuestra economía qué importamos insumos etcétera etcétera un día porque esto da un programa completo sería bueno invitar inclusive a mucha gente que conozco en el sector primario que están haciendo grandes cosas y muy importantes gracias a que también existe el sector turístico donde prácticamente porque prácticamente toda su producción está orientado hacia otro sector económico por X razones porque la calidad es excesivamente alta y no está por ejemplo a disposición de todo el mundo los precios no son tan competitivos y solamente los puede absorber un sector como el sector turístico cuando vende muchísima calidad entonces hay un sector primario es que hay un sector primario que vive prácticamente del turismo que está un poco ajeno al resto y eso sería interesante un día que lo pudiéramos tocar porque resulta bastante interesante muy bien nos vamos a public y nos quedan tres temas que vamos a hacer súper rápido en el siguiente bloque porque además tenemos también las frutas tropicales pero hablamos de en realidad lo que queremos es un modelo económico que haga que esa riqueza que generamos con nuestros esfuerzos nuestras inversiones y todas estas cosas llegue a todos bueno parece que eso de momento no es así Caritas ha presentado su memoria del 2021 junto con el diputado del común 17% de aumento de la pobreza en el archipiélago durante el 2021 efectos de la pandemia pero ya es que esto es estructural directamente y bueno yo empezamos este programa hace dos años y medio en la primera temporada con una editorial que titulamos Canarias región rica con gente pobre no hemos cambiado nada no hemos cambiado nada en fin y eso nos llena de tristeza pero también de ímpetu para continuar denunciándolo y que todo esto cambie lo analizamos a continuación también que nos han dicho que van a licitar la redacción del proyecto del tercer carril de la Tenerife 1 en el sur de la isla y ahí mi madre vamos a acabar con con un vídeo del presidente del cabildo de la Gomera no les digo más seguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10